¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Como todos los martes, bienvenidos a Mirada Política, un espacio donde tratamos de darle a todos los análisis que requiere esta contingencia nacional, internacional, social, económica, etcétera, la pausa que se requiere. Obviamente nuestros ojos están puestos en la carrera presidencial, en el balotaje del 19 de diciembre, acabamos de tener esta primera vuelta y, aunque no lo creyéramos, ya solamente quedan tres fines de semana para la segunda. Vamos a estar haciendo todos los análisis respectivos de cómo se están moviendo las dos candidaturas, qué estrategias están implementando, a quiénes están sumando, qué es clave que empiezan a hacer ahora para dar este llamado giro al centro, con nuestro invitado de hoy, Marco Moreno, cientista político, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Mirada Política. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marco, y buenas tardes también a nuestro editor general, que como todos los martes nos acompaña para hacer estos análisis, Benjamín Blanco. Benjamín, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Para hacer los doble clic, como dices, de esta semana política en que todos los días pasan cosas nuevas. Siempre estamos haciendo doble clic y hay tanta cosa que a veces uno siente que se queda pegado, ahí con el computador se va al internet, porque es mucho lo que hay para decantar y quizás a grosso modo, Marco, para empezar esta conversación, en estas semanas que han seguido la primera vuelta y ya viendo cómo se están moviendo los dos candidatos, ¿con qué se queda usted hoy? ¿Quién está llevando la delantera, por así decir, en esta carrera hacia el balotaje? Bueno, no es fácil decirlo, ¿no? Porque en ambos comandos han habido aciertos y han habido errores en estos primeros ocho días desde que supimos que quienes pasaban la segunda vuelta eran Gaby Boric y José Antonio Cás, ¿no? Han hecho un esfuerzo en dos sentidos, diría yo ellos, de incorporar alguna gente con capital simbólica en sus respectivas campañas y hemos visto una guerra de rostros, de economistas, de expertos que se han sumado tanto a la compañía de José Antonio Cás, especialmente economista, y a la de Gabriel Boric, economista también, pero gente de otro mundo. Tenemos la incorporación de dos mujeres, dos médicas, Iske Sitches en el comando de Boric y Paula Daza en el comando de José Antonio Cás, ¿no? Y si a eso le agregamos otros personajes que, como digo, lo que aportan fundamentalmente un capital simbólico y fundamentalmente busca llegar más bien, yo diría, a las élites, ¿no? Porque en realidad la gente común y corriente tampoco es que haga una gran diferencia respecto de su decisión en función de las personas que se integran a los comandos. Son señales que se dan, ¿no es cierto?, para determinados públicos, especialmente, como decía, para las élites del poder, ¿no? Señales de tranquilidad, de moderación, como uno lo quiera ver, que buscan de alguna manera atenuar la intensidad de las propuestas, especialmente de la primera vuelta. Se dice que siempre en la segunda vuelta los programas sufren modificaciones porque tienen que llegar a públicos más amplios, a otros electores. De hecho, hay 3.200.000 personas que no votaron ni por CAS ni por BORIC, porque lo hicieron por las otras opciones, y hay un 53% de los electores, o sea, 7 millones más o menos que se quedaron en sus casas. Por lo tanto, tenemos un número muy significativo de electores nuevos o de los que se movilizaron, estos 3.250.000.000. Pero parece ser que la tensión está puesta en los 900.000 personas que votaron por Franco Parisi, ¿no? Y hemos visto que ha habido una, digamos, movimientos frenéticos por llegar a esos electores, y estamos viendo la procesión hacia Alabama, parece, para buscar esos apoyos. Eso, justamente, te quería comentar que un viaje a Estados Unidos en plena campaña es difícil de entender, salvo que en esa campaña, o sea, en ese viaje, se consiga una foto con Franco Parisi, una reunión con Franco Parisi, y más allá de eso, un apoyo explícito de Franco Parisi. Ahora, ese acercamiento al candidato virtual igual tiene un cierto peligro y una posible crítica de los propios, porque Franco Parisi igual representa, es un personaje conflictivo. ¿Cómo ves este viaje de Cass en plena campaña y esa posible reunión con Parisi? Bueno, son 48 horas, dos días, quizás probablemente tres, que se dejan de hacer campaña, ¿no es cierto?, en un periodo tan corto, estamos a tres domingos de la próxima, de la elección de segunda vuelta, y ocupar dos o tres días en esta aventura, con pronóstico incierto, parece ser un riesgo, yo creo, que está corriendo la candidatura de José Antonio Cass, no sé si por desesperación o por una apuesta táctica que le pueda repercutir, ¿no es cierto?, en obtener el apoyo de Franco Parisi. Yo veo más riesgos, más costos que beneficios, ¿no? Se le está dando a Franco Parisi el poder de un gran elector, ¿no?, de quien puede decidir la elección de segunda vuelta, y se le está haciendo justamente guiños a un candidato cuyos electores, no vamos a echar a las críticas respecto de lo que piensan en las cuestiones de orden económico y social, pero si hay algo que podemos estar de acuerdo en que los electores de Parisi son antisistema, ¿no?, no creen en la política, no creen en los políticos, tienen una fuerte decepción respecto de la clase política, porque no ha atendido sus demandas, porque los políticos se dedican a los problemas de la política y no a los problemas de la gente, Franco Parisi lo ha fustigado con dureza durante toda la campaña, ¿no?, incluso ahora veíamos ayer un video contra Ayanna Proboste, la senadora Proboste, y los días previos había dicho que José Antonio Carlos no tenía ninguna posibilidad de gobernar y que Gabriel Boric tenía un mal programa económico. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, Benjamín, porque, como decía Levinsky en este libro, cómo mueren las democracias, ¿no? Las democracias hoy día mueren en las urnas, no mueren a través de un golpe de Estado o a través de irrupciones violentas, ¿no?, es a través de los procesos democráticos en donde los partidos políticos son los principales responsables que estos candidatos subsiders, pasó con Chávez en Venezuela, lleguen al poder, ¿no? Y por eso que yo veo que aquí hay un riesgo importante al dársele este especie de rango, de gran elector a un candidato, además, o a un actor político, ya no es candidato, que es difícil que puedan dosar los votos hoy día, sabemos que los votos no son endosables, ¿no? Y por lo tanto, la aventura de ir por una foto o por un live en donde se puede apoyar a José Antonio Gás creo que comporta un riesgo bien alto, ¿no?, para la democracia, fundamentalmente porque, insisto, estamos hablando de una candidatura antisistema, ¿no?, anticlase política, antipartidos políticos, y quienes compiten hoy día son, digamos, representantes de esa de esa elite, de ese mundo que hoy día fustiga Franco Parisi, por eso que digo que aquí hay una jugada muy arriesgada y que tiene dos interpretaciones, como te decía al principio, o es producto de la desesperación o es un mal diseño táctico para conseguir parte de esos 900.000 votos que hoy día están en disputa, que por lo demás no son todos los votos en disputa, es una parte de los votos que están en disputa porque, como ya decía, hay un montón de electores nuevos que hay que movilizarlos, por supuesto, para ir a votar el próximo 19 de diciembre. Sí. Parte de la desesperación por lo que están mostrando las encuestas. Claro, yo creo que las encuestas que conocimos el domingo y el lunes que marcan una opción a favor de Gabriel Boric, ¿no?, después de una semana que yo diría que él cosechó bastante, bastantes triunfos, Boric, ¿no?, incluyó a Sichel, tuvo el apoyo de todos los partidos políticos sin condiciones, de figuras importantes de la exconsertación, como el propio expresidente Ricardo Lago, ¿no es cierto?, y otros actores relevantes, es decir, abrochó desde el punto de vista de la gestión política muy buenos apoyos y sin condiciones. La democracia cristiana finalmente terminó apoyándolo el día sábado después de la Junta Nacional del partido sin condiciones. Por lo tanto, eso creo que ha sido un envión de fuerza para la candidatura de Gabriel Boric después del shock en que quedaron, ¿no es cierto?, a conocerse los resultados de la noche del domingo en donde quedó en un segundo lugar después de José Antonio Kass. Y Kass creo yo que no ha todavía dado con el tono de la campaña, ¿no? Aquí hay muchos errores no forzados que estamos observando. La propia llegada de Paula Daza, ¿no?, sin permiso o con permiso sin goce de sueldo, las críticas crecieron y finalmente tuvo que renunciar al cargo el domingo. Por lo tanto, estamos viendo ahí algunos problemas en la candidatura y a eso se agrega, a lo mejor lo vamos a conversar ahora, estos famosos nueve compromisos que le impone Sebastián Sichel a la candidatura de José Antonio Kass, una especie de, hagamos el símil, de un estatuto de garantías democráticas como el que tuvo que firmar Salvador Allende del año 1970 para poder llegar a ser presidente de la República. Algo así es lo que está ocurriendo. Antes de entrar con ese punto, quería volver al tema París y porque quería hacer un punto que este viaje a Estados Unidos uno presume que es para reunirse con París y pero no hay ninguna, nada confirmado aún. Lo que sí es que dentro de la campaña de Boric también han enviado algunos gestos y algunas señales para poder captar, no a París y ni ocuparlo como gran elector, pero sí a sus electores y a sus votantes, digamos. Es como, por ejemplo, esta propuesta de recortar el sueldo en los altos funcionarios del gobierno. Pero ¿cómo se relaciona esa estrategia de Boric y del comando de Boric? Justamente con palabras como la de Daniel Haubert, el alcalde de Chartres y la misma Yerna Proboste que fustigan a los votantes de París y al votante de París y esos mensajes le llegan? ¿Podrán llegado el momento sopesar ese, entre comillas, desprecio de algunas personas de izquierda hacia ellos a la hora de votar? Bueno, yo creo que sí. Los errores se distribuyen de igual manera en las dos candidaturas. No es que los errores sean desiguales, sino que tenemos problemas en ambas campañas, ¿no? Como los problemas que está teniendo, que ya comentábamos respecto de José Antonio Casper, donde también en la candidatura de Sichel observamos algunas dificultades, especialmente con la relación con el Partido Comunista. Y que se van a intensificar, creo yo, en la medida que el Partido Socialista y los otros partidos que quedaron, digamos, sin candidato, pero que han planteado su apoyo a Gabriel Boric, comiencen a jugar un rol más importante, ¿no? Se habla mucho todavía en off the record, en los pasillos, de estos entendimientos entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que ya se están dando en la convención, ¿no? Ahí ellos han estrenado, podríamos decir, una suerte de alianza, una suerte de entendimiento, ¿no? Que probablemente, también ahora quieran reproducirlo a nivel, quizás, de un pacto de gobernabilidad en la eventualidad de que Gabriel Boric pueda ganar la elección. Pero ahí hay un problema, ¿no? Hay una situación compleja, porque en estas tres partes, en estos tres vértices del triángulo, hay uno, que es el Partido Comunista, que evidentemente quiere ser el eje, probablemente, de un eventual nuevo gobierno. Recordemos que hoy día, y paradojalmente, el Partido Comunista tiene mayoría parlamentaria, ¿no? Tiene más parlamentario que Revolución Democrática, que los otros partidos del 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 Frente Amplio, y eso le da un punto importante, ¿no? Quiere ser probablemente el eje de un eventual gobierno de apruebo dignidad, y por eso que resisten la llegada de otros actores, ¿no? Y evidentemente las declaraciones, como las que se mencionaba aquí del alcalde Jaudo respecto de los electores de París, poco ayudan, ¿no? Para poder penetrar en un electorado que es bien refractario respecto de de los políticos, ¿no? Y que reciente este tipo de críticas, ¿no? Cuando se les trata de una manera despectiva, en circunstancia que al final del día, Benjamín, todos valemos el mismo voto, ¿no? El día de las elecciones. Yo valgo lo mismo que tú, tú, lo mismo que yo, nosotros, que que el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, el ninguneo, evidentemente, no es una estrategia que 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 pueda ayudar a la candidatura de Boris, sino que eh pasa, ¿no es cierto?, que puede espantar a algunos electores que probablemente terminen yéndose para su casa, ¿no? No, no, no creo que vayan a votar por casa, pero sí que terminen yéndose para su casa y aumentando la fila del abstencionismo que, como sabemos, sigue siendo un problema para nuestra democracia. Muchos en Chile, vamos ahora, están hablando de la foto con con París, y el café con Sitchell, que ayer Kass hablaba de de la posibilidad de tomarse un café esta semana eh con con Sitchell. Eh a propósito de estos nueve nueve puntos, estatuto de garantía que planteaba eh Sitchell esta mañana, este documento, eh ¿qué tan importante para Kass va a ser un apoyo decidido de Sitchell eh para para de cara a esta segunda vuelta? Bueno, yo creo que es importante, ¿ah? Porque normalmente cuando contabilizamos los apoyos eh eh pasamos toda la votación de Sitchell a la de Kass, ¿no? Eh me imagino que en su comando también lo hacen y y y y y ese 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 procedimiento aritmético sabemos que no funciona de manera lineal y y y evidentemente aquí es donde comienzan los matices. La jugada de Sebastián Sitchell eh coloca en problemas a a al comando de de José Antonio Kass con su líder estando fuera del país y con declaraciones que hemos visto fuertes como por ejemplo la respuesta del electo senador Rojo Edwards eh eh diciéndole que prácticamente tenía que eh olvidarse de 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 esos de esos nueve puntos, de esos nueve compromisos, de esos nueve compromisos porque Kass eh eh ya los tiene incorporados y más bien colocarse en la fila de los que han planteado apoyos incondicionales a la candidatura de 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 José Antonio Kass. Aquí yo creo que hay una disputa por lo que puede ser el centro político y también una disputa por lo que puede ser este electorado de la vamos a decir de la derecha liberal, de la derecha social, que que está todavía todavía dudando respecto de de si apoyar o no a Kass. Recordemos lo que pasó en Evópolis. Yo hubiera esperado o la mayor parte de nosotros hubiera esperado que Evópolis hubiera sido quien pone estos nueve compromisos sobre la mesa, ¿no? Eh un partido liberal, un partido que no está de acuerdo con muchas de las cosas que plantea Kass. Y ahí hay varias dudas. Recordemos lo que pasa con el ex ministro y ex candidato presidencial Briones, ¿no? Que ha planteado dudas eh respecto de su apoyo a la candidatura de Kass. Y así como él podemos encontrar en el mundo de la derecha, de la centro derecha eh varias personas que pueden estar dudando, ¿no? Lo lo que pasa con con los eh cuando hay un nivel importante de de personas que tienen dudas, ¿no? Que que no logran resolver ese dilema terminan absteniéndose, ¿no? Eh fundamentalmente eso es lo que pasa con los electores indecisos y aquí tenemos una situación de 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 indecisión respecto de la candidatura de Kass. El efecto que eso genera y está comprobado es que el elector indeciso llega cuando llega a un punto de que no puede tomar una decisión termina engrosando la fila del abstencionismo y se resta de ir a votar, ¿no? Y eso es una mala noticia para la candidatura de José Antonio Kass porque evidentemente, ¿no es cierto? Una parte de esa derecha, vamos a decir, liberal, de esa derecha social o como la queramos llamar, evidentemente tiene dudas eh eh sobre sobre los planteamientos y sobre un eventual gobierno de José Antonio Kass especialmente en tema valórico eh de la agenda de la agenda de libertades individuales, de los derechos sociales, que que el programa de Kass eh de alguna manera ha ha invisibilizado, ¿no? Claro, justo sobre ese punto, Marco, ¿en qué pie queda ahora José Antonio Kass ante estas condiciones en el fondo que pone Sebastián Zitzel que más allá de las críticas que hayan surgido después de que liberó el documento con los compromisos? Ya están, ya están sobre la mesa y uno puede verlos y se da cuenta que algunos pueden ser fáciles de cumplir, pero otros para el candidato van derechamente en contra con muchas de las cosas que ha sostenido, entonces ¿en qué pie queda el candidato con esto? Bueno, el problema que se produce aquí es es cómo se resuelve y le pasa a Boris y también le pasa a Kass, esto 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 tenéis que ceder tanto respecto de algunos temas, ¿no es cierto? Que ellos en la primera etapa la tenían muy claro, ¿no? Y y y la pregunta es bueno, ¿cómo se resuelve esto de que borran con el codo lo que escribieron con la mano, no? Lo que técnicamente se llama cómo se hace la solución de continuidad, es decir, cómo siguen, ¿no es cierto? Sin dar la impresión de que están dispuestos a transar todo por por los votos, ¿no? Transar el programa, transar convicciones. Eso le pasa a Boris y también le está pasando ahora a José Antonio Kass, creo yo, con estos nueve compromisos que en el fondo Sebastián Sichel y la gente que lo rodea está colocando sobre la mesa como una condición, porque hasta ahora Sichel no ha dicho que va a apoyar formalmente al candidato José Antonio Kass, ¿no? Dijo que aquí estaban los compromisos y esperaba que José Antonio Kass se comprometiera con ellos, pero no garantizó su voto, ¿no? La pregunta es bueno, ¿cuánto puede pesar el voto de Sichel? Bueno, en una elección ajustada todos los votos son importantes, ¿no? Y por eso que para José Antonio Kass esto es un problema, repito, estando fuera del país, aquí generándose una falta de coherencia para salir a enfrentar lo que plantea Sichel, porque ya he dicho la respuesta del electo senador Rojo Edwards ha sido bastante dura, ¿no? No sabemos si es el abuso oficial del partido republicano, es el abuso oficial, porque hasta ahora José Antonio Kass tampoco ha hablado. Entonces, tenemos ahí un espacio que en una elección, como tú decías, donde quedan tan pocos días, este tipo de errores, ¿no es cierto?, suelen hacer un daño bien importante a las candidaturas, porque no se resuelve bien este tipo de cuestiones y entonces se instala la duda sobre las convicciones, sobre la fuerza que pueden tener los candidatos respecto a las cuestiones que planteaban y que movilizaron a mucha gente en un u otro sentido. Y de todos modos, y viéndolo ahora desde el otro involucrado, me refiero a Kass y Sichel, Sichel presenta estos nueve puntos, pero hizo algo que ningún otro estamento de la política nacional hizo, que es poner condiciones, condiciones para el apoyo. Ni el Partido Socialista, que el primer, el primer que todavía no reconocía el triunfo ni, o sea, no reconocía la derrota ya en la probosta y ya estaba apoyando a Boric. Ni la DC, ni el Partido Radical, por ese lado, ni Evópolis, ni RN, ni la UDI, por Chile vamos, habían puesto un marco de condiciones como para establecer un tipo de apoyo explícito. ¿Cómo se lee esa jugada en torno a la figura de Sichel y el futuro de Sichel como proyección? Bueno, es interesante eso porque el día domingo 21 de la noche Sichel señaló que se retiraba la política, ¿no? Dijo hasta aquí llegamos, no voy a seguir en esto, yo me retiro, ya saludé al candidato a Antonio Kass y a la vuelta de unas vacaciones tomaré una decisión. Pero todo el mundo pensaba que esta vuelta de sus vacaciones iba a ser para confirmar su apoyo y sale, ¿no es cierto?, con este, con estos nueve compromisos que son, como te decía al principio, una suerte y muchos lo han llamado así ya, un verdadero estatuto de garantías democráticas, repito, como el que tuvo que firmar el presidente, el candidato Salvador Allende, ¿no?, para poder tener los votos de la democracia cristiana en el Congreso, ¿no? Entonces, creo yo que aquí hay un elemento bien interesante porque está planteando que quizás la estrategia de Sebastián Sichel es no retirarse del todo de la política, ¿no?, y capitalizar de alguna manera el triunfo que lo obtuvo en las urnas o los votos que él tuvo en las urnas, que lo posicionaron en el cuarto lugar, muy ahí en el filo con Franco Parisi, para tener un liderazgo de recambio, ¿no?, para tener un liderazgo que pueda quizás cohesionar a este mundo que está quedando suelto, que son, que es el centro, ¿no?, que son los sectores, ¿no es cierto?, que no están ni con ni con un extremo ni con el otro, ¿no? Hay un mundo muy grande ahí y, por lo tanto, ese ese centro estaba vaciado hoy día de liderazgo y probablemente Sichel lo que está buscando es asumir, ¿no es cierto?, o de alguna manera de instalarse allí como un líder, ¿no?, y por eso que establece estas condiciones que, como muy bien lo decía Benjamín, son condiciones que hasta ahora tiene que José Antonio Kass comprometerse a cumplirlas, porque de lo contrario, ¿para qué yo pongo sobre la mesa unos compromisos si el candidato al que se los planteo no va a estar dispuesto a aceptarlo? Entonces aquí hay una noticia, como dicen ustedes los periodistas en desarrollo, porque no sabemos muy bien cómo se va a resolver esta situación, ¿no?, y por lo tanto es de alguna manera el momento en que hay que valorar muy bien las decisiones que se toman respecto del punto. Bueno, de hecho, a Sichel lo estaban tanteando incluso desde el otro lado, no sé si pudo ver, obviamente él ya salió a descartarlo, pero incluso es que a Sichel había dado unas declaraciones diciendo que ella feliz lo invitaba a revisar el programa y en una vez a sumarse la campaña. Bueno, claro, y propio Gabriel Boric adivió, ¿no es cierto?, a varios de los compromisos respecto por la democracia, por los tratados multilaterales, por la permanencia de Chile en Naciones Unidas, por la mantención del Ministerio de la Mujer, por, ¿no es cierto?, el aborto en las tres causales, y en fin, un conjunto de cuestiones que el propio Boric salió a decir que evidentemente eso hablaban de un compromiso democrático, ¿no?, por eso creo que de alguna manera Sebastián Sichel coloca en un punto de presión a José Antonio Kass, que repito, al no estar en Chile no puede resolver acertadamente la crisis, cuando se produce una crisis en política se tiene que cerrar rápidamente, ¿no?, es un error mantenerla abierta, y probablemente esto se va a mantener por 48 horas, lo que demore, si es que no habla de Estados Unidos, ¿no?, se va a demorar excesivamente, y eso puede minar los apoyos, especialmente en ese mundo que siendo, no estando con Boric, ¿no es cierto?, tampoco está tan convencido que José Antonio Kass era una buena alternativa a Gabriel Boric, y ese mundo podría optar por abstenerse. A propósito del debate de las convicciones e ir al centro, Gabriel Boric integró varios economistas connotados a su staff, todo ello en contra de los retiros del 10% de la AFP, pero él mantiene la idea de apoyarlo, hoy día lo reiteró, de que salga lo más pronto posible este retiro, pese a la opinión de los expertos. Eso, ¿cómo puede dialogar ese tema de las convicciones con ese intento de dar tranquilidad a los mercados, de girar al centro, y además de tener una opinión contraria a la de sus expertos nuevos, digamos, que entraron a su staff, y no solo los nuevos, porque incluso los que venían de antes también tenían una opinión contraria a los retiros? Sí, ese es un punto complejo en la decisión del punto de vista táctico que van a tener que tomar en el comando, en la campaña de Gabriel Boric. Efectivamente hay un grupo muy importante de personas que quieren el cuarto retiro, ¿no? Y esas personas evidentemente no van a ver de buena manera que la candidatura de Gabriel Boric se oponga a esa iniciativa. Esto se va a resolver entre hoy día y mañana probablemente que la comisión mixta va a tener que sacar un pronunciamiento. Ya vimos que hoy día eso generó un poco de ruido porque se suspendió la sesión que precisamente se tenía que realizar hoy día por la tarde, ¿no? Entonces, de alguna manera, la solución que se está buscando es dilatar el pronunciamiento de la comisión mixta para después de la segunda vuelta y con eso bajar la intensidad. Pero también hay presiones fuertes de algunos parlamentarios porque se discuta ahora ya. Incluso el problema lo está teniendo más Gabriel Boric que José Antonio Castro porque ella planteó que no era partidario de esto, ¿no? Del cuarto retiro. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que estaban disponibles para tratar el tema mañana y por lo tanto, o el jueves, y por lo tanto está poniendo una situación difícil a la candidatura de Boric porque evidentemente aquí el objetivo electoral es el que está priorizando Boric, pero como tú muy bien dices, como muy bien tú dices, sus equipos, ¿no es cierto?, están mirando en la estabilidad y en el corto plazo de una decisión económica que pueda afectar la situación de la economía. O sea, está ahí en un punto muy complicado. Yo creo que Boric va a seguir impulsando el cuarto retiro con la expectativa de que esto no se resuelva ahora, pero que su posición, ¿no es cierto?, frente a los ciudadanos es que él está de acuerdo justamente para evitar no tener un retroceso en términos electorales o de apoyo electoral que podría significarle que él públicamente diga que no está por el cuarto retiro. Y Marco, en ese sentido, insistiendo un poco en la pregunta de Benjamín, con este consejo donde están estos economistas destacados, todos en contra del cuarto retiro y lo que estamos conversando ahora, esta insistencia de Gabriel Boric en el cuarto retiro, en que avance, con eso no, más allá del análisis que hacía, ¿no desmiente o echa por la borda este giro al centro que está haciendo, que está intentando justamente poniendo a estos economistas en su equipo, más encima en este consejo asesor? Porque al verlo desde fuera uno podría incluso poner en duda de cuánto caso finalmente les va a hacer. Bueno, esa es la tensión que está instalada hoy día a propósito del cuarto retiro que sabemos que se convirtió en un tema de campaña, ¿no? Esa es la tensión que hay hoy día que probablemente la podríamos ver en un futuro gobierno de Gabriel Boric porque va a haber disputas, ¿no es cierto?, entre los técnicos, como suele ocurrir, y los políticos, ¿no?, que están pensando en una en una dimensión o una lógica distinta a la que piensan los técnicos. Esto ha sido frecuente, ¿no?, la disputa entre los sectores más tecnocráticos y los sectores políticos, esos fueron los problemas que la concertación tuvo que resolver durante el periodo en que fue gobierno, ¿no? Lo hizo con relativo éxito porque logró compatibilizar los dos criterios, pero hoy día estamos en una elección, ¿no? Estamos en una, como tú decías, a tres semanas, a tres domingos de que los chilenos vuelvan a ir a la urna, los chilenos y chilenas, y por lo tanto no tiene una solución fácil, salvo que finalmente la comisión mixta decida correr esto algunas semanas y por lo tanto se resuelva después de la segunda vuelta, después del 19 de diciembre, ¿no? Con lo cual podría darle un respiro a los técnicos y al propio Gabriel Boric porque es complejo, ¿no es cierto?, tener que sostener contra lo que dicen sus asesores una decisión que sabemos que a todas luces tiene un efecto sobre la economía. Claro, de hecho, nosotros hoy día en la mañana conversábamos con el economista David Bravo, que fue el que presidió la comisión Bravo en su momento en el gobierno Michel Bachelet para analizar la reforma de pensiones y él hablaba de este mismo tema y decía que la mejor señal que podría dar Gabriel Boric en este momento es escuchar a este consejo económico asesor que él convocó y estar en contra del cuarto retiro porque así, decía él, se va a dar una tremenda señal de gobernabilidad, así lo ven desde el mundo de los economistas, al menos, y David Bravo no digamos que es alguien partidario de José Antonio Casas. Claro, pero el costo electoral que debe estar mirando el propio Boric, ¿no?, porque como te digo, los técnicos piensan de una manera con la cabeza fría, ¿no?, en cambio los candidatos están preocupados del apoyo caliente, ¿no?, de cómo conseguir los votos. Eso en una elección no se resuelve adecuadamente, ¿no? El apoyo frío y el apoyo caliente no se pueden resolver porque estamos en el proceso mismo, en la fase agonal de la política en lo que es la lucha por el poder, ¿no? Y por lo tanto, la única posibilidad, yo creo que para Gabriel Boric existe hoy día, es que esta discusión se dilate para después de las elecciones. Si eso no ocurre, yo creo que Gabriel Boric va a seguir sosteniendo la idea, ¿no es cierto?, del retiro, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver cómo se alinean los votos en la comisión mixta en relación a esta decisión que yo creo que ya tomó Gabriel Boric, que está, como te digo, fuertemente influida por el contexto electoral en el que hoy día estamos. Y ese tema de no atender a su equipo económico por lo que tú dices, porque en el fondo ahí hay una estrategia de campaña y están los votos calientes más importantes que la mirada más fría del asunto, ¿se condice o se relaciona también con este giro que está dando en términos de seguridad y orden público? ¿Tiene credibilidad ese giro? Porque, ok, votó en contra de la extensión del estado de septiembre de la Araucanía, que es un ingrediente más de este caldo, pero no se relaciona a lo mejor con el tema del narcotráfico o de los delitos urbanos que ocurren, por ejemplo, en las comunas periféricas de Santiago. Pero ahí, en esos lugares, ¿tú crees que se genera una credibilidad, un cambio de tono que está teniendo el candidato o no? Bueno, efectivamente, Gabriel Boric tiene que haber puesto atención respecto de lo que se dijo, dijeron los ciudadanos en la urna el pasado 21 de noviembre. Es decir, la oferta de cambio que plantea Boric pareciera ser que hay que matizarla o hay que combinarla con una oferta de orden, ¿no? No es suficiente la oferta de cambio. Los chilenos y chilenas quieren cambios, cambios graduales, pero los quieren con orden, con seguridad. Por eso que vimos un giro en la estrategia de campaña, quizás el más notorio que ha mostrado Gabriel Boric en los últimos días, en donde una agenda que para la izquierda es incómoda, como es la agenda de seguridad, la tuvo que poner en el centro, ¿no es cierto?, de la gestión de su campaña, ¿no? Trajo a varios expertos, a Eduardo Vergara, que había sido jefe de esa área en el gobierno de Michel Bachelet II, ¿no es cierto?, para dar un impulso y una señal de que ese es un tema que le preocupa. De hecho, el mismo domingo, ¿no?, en la noche, en una parte de su discurso, señaló expresamente que Iba, ¿no es cierto?, se comprometía a preocuparse por el tema de la seguridad. Ahora, ¿cuán creíble es eso?, ¿no? Y esa es tu, esa era tu pregunta. Esto es lo que, insisto, se conoce como la solución de continuidad. ¿Cómo se resuelve y cómo se da y cómo se convence a los ciudadanos de que efectivamente hay convicción en lo que se está diciendo? Es un tema que hasta ahora Boric no ha resuelto del todo, ¿no? No, no, creo que creo que en los próximos días va a tener que seguir insistiendo claramente en esta, en esta, en esta agenda, ¿no?, con cosas mucho más concretas. De hecho, se plantea que tiene un viaje al norte justamente para reforzar estos puntos, incluso para llegar al electorado de París. Y recordemos que la apuesta de Boris es llegar a ese electorado con cosas concretas, con con propuestas que efectivamente puedan dar señales de tranquilidad a esos electores respecto de lo que va a hacer en un eventual gobierno. Por lo tanto, la solución de continuidad, para decirlo de esta manera, va a tener que expresarse en 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 acciones concretas, en toma de decisión respecto de de medidas que va a tener que anunciar todavía con mucha más fuerza para instalar credibilidad sobre sobre este punto. Como digo, este es un tema que siempre es incómodo para la izquierda, ¿no? Le cuesta mucho y hay una especie de complejo en relación con el tema de la seguridad, no solamente en Chile, sino que en el mundo le cuesta enfrentar estos temas, pero yo creo que aquí Boris va a tener que asumir, ¿no es cierto?, tal como lo hizo cuando firmó el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, cuando ha votado a favor o en contra de proyectos complejos. Aquí va a tener que demostrar cuánta capacidad de liderazgo tiene para enfrentar un tema que preocupa significativamente a muchas chilenas y chilenos como el tema de la inseguridad, el narcotráfico y todo lo que está asociado, ¿no es cierto?, a los temas de la inseguridad ciudadana, que es un problema real que estamos viviendo en el país. A propósito del discurso que mencionabas del día domingo de las elecciones, hubo un cierto pasmo, estaba como pasmada el comando de Boris, el mismo candidato, en cómo se expresaba después de los resultados. ¿Tú crees que había demasiado triunfalismo en la campaña de Boris de la primera vuelta? Y por lo mismo, ¿eso se relaciona a un permanente llamado del candidato a evitar caer justamente el triunfalismo en esta etapa, considerando la encuesta que lo posicionan en primer lugar? Sí, yo creo que hubo exceso de optimismo. Ellos siempre pensaban que iban a pasar a la segunda vuelta, era evidente, pero que iba a pasar en el primer lugar, ¿no? Esta idea de que desde 1999, el que pasa a la segunda vuelta en primer lugar, terminó ganando las elecciones, era algo un poco que preocupaba a la candidatura de Boris, pero había exceso de optimismo, creo yo, ¿no? Esto de triunfalismo, que iban a pasar a la segunda vuelta en la primera posición, quedar en segundo lugar, ¿no? Obtener cinco puntos más que lo que obtuvo Beatriz Sánchez en el año 2017. Recuerda que el año 2017 Beatriz Sánchez obtuvo 20,3% de los votos y Boris que ahora consiguió 25, es decir, logró crecer un poquito más que ella y solamente mantuvo su votación de las primarias. Fue un golpe, yo creo, anímico, fuerte, ¿no? Que lo reflejó en su discurso el domingo en la noche, yo creo que todavía había shock en el comando, ¿no? Y en el propio Boris respecto de cómo enfrentar esto, ¿no? De hecho volvió a caer en el error de hacer un discurso muy centrado en el componente generacional, ¿no? Muy críptico en algunos temas que son, que tienen que ver con esta agenda, esta agenda de las causas, ¿no? El ambientalismo, los derechos reproductivos, y claro, para determinados grupos son importantes y hablan, ¿no es cierto?, de un mínimo que hay que tener en la sociedad, pero para los públicos populares ese discurso no llega, ¿no? Es demasiado generacional, es demasiado crítico, es demasiado centrado en la lógica de las causas, ¿no? Y por eso que ha cambiado en estos días desde ese domingo ha cambiado su discurso a cuestiones más concretas, partió te recuerdas tú el día lunes en La Pintana, ¿no es cierto?, tratando de penetrar justamente en un mundo en el que no le fue mal, pero tampoco le fue excesivamente bien, ¿no? Y por lo tanto allí es donde tiene que hacer un gran esfuerzo hoy día Gabriel Boric. Yo creo que la gran decisión que tiene que tomar Boric es si va a buscar votos nuevos a regiones o lo sigue buscando en la región metropolitana para poder enfrentar de mejor manera esta situación que lo tiene que llevar a crecer su votación porque con la que obtuvo no es suficiente para ganar en segunda vuelta. Bueno, donde sí encontró votos o apoyo Gabriel Boric fue al menos por parte de la ADC, después de que sucediera el apoyo de Carmen Frey, después vino el de Ricardo Lagos, después tuvieron este consejo y lo terminaron zanjando así y Carlos Larraín, el expresidente de RN, decía ayer, lo voy a citar para que no se preste para malinterpretaciones, decía que mal que la junta de la ADC haya resuelto apoyar a Boric es un muy mal síntoma porque refuerza sus posibilidades. Marco, ¿tú lo crees así? Bueno, la ADC es un partido que sufrió una dura derrota el día domingo, ¿no? A la baja votación que obtuvo la candidata, representaba el pacto, pero era la candidata a la democracia cristiana y llegó finalmente en el quinto lugar, ¿no? Una cosa absolutamente inesperada, ¿no? Siempre en la segunda vuelta había habido un candidato de la centro izquierda, ¿no? Pasó en todas las elecciones desde el año 1999 y en esta oportunidad llegó quinta con una muy baja votación. Su partido, el partido democracia cristiano, también sufrió un retroceso importante desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de su representación en la Cámara de Diputados y en el Senado y, por lo tanto, no tenía mucho pie tampoco la ADC para imponer condiciones. No tenía espacio político porque la democracia cristiana tiene que rearmarse después de esta derrota, ¿no? Y lo que está apostando es a tener tiempo. La ADC, en la resolución de su junta, señaló que no iba a apoyar al candidato sin condiciones, pero que no iba a ser gobierno probablemente si es que ganaba Boric. Eso está por verse porque estas cosas se dicen ahora, pero después otra cosa, ¿no es cierto?, es cuando se produzca la eventualidad, ¿no es cierto?, de que Gabriel Boric pudiera ganar y tuviera que organizar o armar, que creo que va a tener que hacerlo, un pacto de gobernabilidad, ¿con qué fuerzas va a contar en eso? Por lo tanto, creo que la ADC no tenía espacio, no tenía, no tenía capital político, no tenía, no tenía poder para hacer algo distinto de lo que hizo, ¿no? Ya el Partido Socialista se había adelantado y la misma noche, ¿no es cierto?, entregó su apoyo sin condiciones, lo mismo hizo el PPD, el Partido Radical, no tenía espacio la ADC para hacer algo distinto de lo que hizo y, por lo tanto, creo que fue una decisión acertada desde el punto de vista de su supervivencia, su sobrevivencia como partido político. Se vienen dos sitios importantes en la campaña, bueno, como todas las campañas, claro está, la franja y los debates. ¿Qué tan determinante crees que van a ser estos dos temas? Considerando, por ejemplo, que el debate fue muy importante en la primaria, fue casi determinante, al inicio de la primera vuelta también lo fue, en posicionar a CAST en el primer lugar, pero en el último debate, previa a la elección, CAST lo hizo bastante mal, pero pareciera que no influyó en los resultados. Entonces, ¿qué tan importante puede ser el debate y también la franja en lo que queda? Bueno, como tú dices, lo que queda, que es poco tiempo, son tres semanas, el trabajo territorial no rinde tanto, ¿no? El ir a la feria, el hacerlos casa a casa, no rinden, porque además la gente ya está cansada, hemos tenido un ciclo electoral bien intenso, estamos próximos al fin de año. Entonces, no creo que el esfuerzo totalmente tenga que estar en lo territorial, es importante porque hay que marcar presencia, pero creo que esta campaña se va a decidir fundamentalmente en lo que muestran los candidatos y ahí los debates son muy importantes. Hasta donde entiendo, José Antonio CAST quería más debates y aparentemente del comando de Gabriel Poli no querían tanto más debates. Finalmente creo que va a haber solo uno, el de Anatel y el de Archie, ¿no? Dos grandes debates y no hay más tiempo para eso y por lo tanto va a ser en ese espacio donde mucha gente va a tener que tomar su decisión, ¿no? Agreguémosle a eso que quizás las redes sociales en esta oportunidad nuevamente pueden jugar un rol muy importante porque en elecciones ajustadas como la que vamos a tener, el territorio digital, ¿no? El espacio virtual, ¿no? La disputa que se da en el territorio digital, yo creo que sí va a ser relevante, ¿no? Por lo tanto ya estamos viendo mucho movimiento en ese territorio, ¿no? Porque eso moviliza a la gente y por lo tanto creo que allí va a estar mucho más centrada la disputa. Hoy día nosotros estamos en una sociedad ocular, ¿no? Donde los ciudadanos somos espectadores, todo ocurre frente a nuestros ojos, ¿no? Y la gente se hace una idea de su decisión política a partir de lo que ve, ¿no? Más de lo que escucha, ¿no? Este tipo de conversaciones que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es relevante quizás para la gente para poder tomar su decisión porque, como te digo, en una sociedad, en una democracia ocular, una democracia de los ojos, es muy relevante lo que pueda pasar frente a las pantallas, ¿no? Y por eso que el debate, yo sigo creyendo que eso va a ser un elemento clave en la decisión, especialmente de los indecisos, ¿no? La gente que ya votó por Bórigo, por casi la primera vuelta, esa gente está matriculada. El punto es cómo los indecisos, ¿no? Son convocados para poder apoyar a estas candidaturas y allí los debates, los dos que van a ver y la franja, pueden ser elementos centrales, ¿no es cierto?, en la disputa que se viene. Bueno, sin duda, todos esos eventos van a ser los que vamos a estar cubriendo completamente aquí en Emol, pensando en este balotaje. Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Claro, que estés muy bien. Benjamín, nos vemos en Mirada Política el próximo martes. Un abrazo, un abrazo, Marco, que estés muy bien y estaremos atentos, conversando, viendo lo que va pasando. Gracias, Patricia. Así es, quedamos atentos entonces y a todos ustedes que nos están viendo, quédese junto a nosotros, informándose, como siempre, aquí en emol.com.